Viene un atentado a Lili Tellis, que hay quienes sostienen que fue un autoatentado, que le balearon la camioneta, pero en la televisión fue escándalo, escándalo, grande. Sí, nos hicieron daño político con esta campaña, no sólo ellos, también otros medios, pero Azteca en particular. Todo esto a la par que se estaba dando el fenómeno Fox, que era una ola nacional que se metió en la ciudad hasta en las colonias más pobres. No pudo del todo porque al final de cuentas yo gané, me salvó esta palabra, pero de traer 10, 12 por ciento de ventaja gané con tres. Ahora sí que de panzazo. Si tarda más tiempo la campaña, a lo mejor no hubiese sido ganado, se ha dado muy fuerte. Gano y le tengo que reconocer a Ricardo Salinos, de que me habla por teléfono y me dice, pues, como sabes, no estábamos contigo, pues claro, claro que lo sé.